La Alianza Evangélica de El Salvador hizo un llamado a todo el país para entrar en ayuno y oración. El país definitivamente pasa por momentos difíciles porque hay un hastío, hay un cansancio de lo que es la clase política y de líderes que se olvidan de las necesidades del pueblo. El ambiente político de este país se puso tenso tras la movilización que realizó el presidente Nayib Bukele frente al edificio del Congreso, junto con militares y una multitud de simpatizantes, que estaban enojados y con una determinación. De que cuando los funcionarios rompan el orden constitucional, el pueblo salvadoreño tiene derecho a la insurrección para remover a esos funcionarios y restablecer el orden constitucional. Este movimiento ocurrió luego de que algunos legisladores se negaran a discutir en sesiones extraordinarias el financiamiento de la tercera etapa del Plan de Control Territorial. La fase 3 es la compra de chalecos antibalas para nuestros policías y nuestros soldados. Es la compra de visores nocturnos, de cámaras térmicas, de drones, de helicópteros, de patrullas, de cámaras de videovigilancia, del sistema de comunicación. Es la compra del equipo que ellos necesitan para darle seguridad a ustedes. Una vez que expuso sus inquietudes a los manifestantes, el presidente les pidió un tiempo para ir a orar al Congreso. Yo les quiero pedir que me dejen entrar al Salón Azul de la Asamblea Legislativa a hacer una oración y que Dios nos dé sabiduría para los pasos que vamos a tomar. Y luego la decisión estará en ustedes. ¿Me autorizan? Dios los bendiga, pueblo salvadoreño. Y así fue. Este presidente de padres musulmanes y autoproclamado creyente oró durante dos minutos. Luego, sin decir nada, se levantó de su asiento para ir afuera a pedir a sus simpatizantes una cosa. Yo le pregunté a Dios y Dios me dijo paciencia. Bukele dijo que esperaría una semana antes de tomar acciones, pero sus seguidores no estuvieron de acuerdo. Paciencia. Paciencia. Tratando de apelar a la conciencia, el presidente recordó que Dios es más sabio e insistió que fueran pacientes. Ningún pueblo que ve en contra de Dios ha triunfado. Démosle una semana a estos sinvergüenzas. Nos convocamos de nuevo si no aprueban el plan. Pero los manifestantes no se mostraron complacidos y continuaron reclamando. Entonces el mandatario los envió a todos a orar a sus casas. Oren ustedes mismos. Pidan sabiduría ustedes mismos. Pidanle a Dios ahorita ustedes mismos. No confíen en mí, confíen en ustedes, con su relación personal con Dios. Pídanle sin la paciencia, la prudencia, por una semana. Por una semana. Sin importar el credo o la intención con la que el presidente Bukele hizo el llamado a la oración, la alianza evangélica de este país está de acuerdo con interceder por los gobernantes y las decisiones que estos deban tomar. No está de más que todas las iglesias, aún nuestros hermanos alrededor del mundo, que se dan cuenta de la situación que pasamos, se unan a nosotros en oración. Porque la promesa está clara. Para que vivamos quieta y reposadamente, tenemos que interceder por todos los que están en eminencia, los que están en autoridad, por cada persona que es tomadora de decisión. Así que, enhorabuena, debemos tomar la decisión de orar, de interceder. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. ¡Gracias!